Bueno, la verdad que este último acampe lo que se intentó hacer es ordenarlo de cierta manera para que no se ocupe el Metrobús. El problema que estamos teniendo es que lo que es la dinámica de los Plan Potería Trabaja es una dinámica intermediada y que está hecha con todos los incentivos para que organizaciones políticas demanden caja para distribuirla a las personas. Nosotros pensamos que eso hay que quitarlo. Creemos que tiene que haber una política social enfocada, sin intermediación, que sea de empleabilidad. Esto quiere decir que no sea mera transferencia de dinero a cuento de no se sabe qué. En muchos casos las personas trabajan en cooperativa, en muchos casos las personas trabajan en comedores, pero en definitiva lo que no hay es política de empleabilidad. Nosotros decimos capacitación para el trabajo sin intermediación y con eso vas a descomprimir no solo la utilización política de las personas, sino también lo que vas a poder descomprimir es el estado de situación de vulnerabilidad y falta de empleo. Porque en definitiva las empresas no te toman, en cierto caso, porque la Argentina tiene un problema económico, pero también cuando vos hablás con ellas te dicen, la verdad necesito que venga con una curva de aprendizaje ya tomada. Por más que vos le pagues la mitad del salario mínimo o el salario mínimo vital y móvil por parte del Estado, si no tiene una capacitación, es difícil asimilarlas en el mercado del trabajo. Yo creo que nosotros tenemos que apuntar directamente a eso. Para eso hay que cambiar los planes. ¿Qué hacen ustedes si tienen piquetes y son gobierno? Nos metemos presos. ¿Eh? Nos metemos presos. Están jugando al fútbol. Miren eso. Es una tomada de pelo. Están jugando al fútbol. Pero hay respaldo. Tiene razón Hernández lo que dice, potenciar trabajo, de intermediación. Hablemos de lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires. Están tomando la calle para jugar al fútbol, la 9 de julio. No hay margen. ¿Cuál es el problema de hacer cumplir la ley? En el Código Penal, el artículo 194, habla de los cortes de calle. La Constitución, el artículo 14, habla también del derecho a transitar. Pero para eso tenés que tener mayoría política y difícil. No, actitud política. Pero no colisionan dos derechos, Ramiro. No, no colisionan dos derechos. Pero el derecho a la protesta también está garantizado. Sí, no del corte de calle. Yo puedo protestar, pero no cortar la calle. ¿Dónde dice cortar la calle en el artículo 14? Dice el derecho a la protesta. Hay mucha manera de protestar sin joder al otro. ¿Por qué es el objetivo joder al otro? Y aparte, no están protestando, están jugando al fútbol. Ahí lo están mostrando ustedes, jugando al fútbol. ¿Cómo puede ser que están jordando al fútbol? Es cierto lo que decís y la imagen es horrible. Pero también es cierto que hay mucha más gente que está protestando, que pertenece al pueblo obrero o a otras organizaciones sociales, que no juegan al fútbol y van a protestar. ¿Cómo definís un piquetero, Ramiro? ¿Cómo? ¿Cómo definís un piquetero? Un delincuente comete un delito, artículo 194 del Código Penal. A los delincuentes hay que meterlos presos. No hay mucha discusión. Es una falta de actitud política la que está faltando en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tienen que meterlos presos. ¿Puedo decir algo? A ver, dale. No, no, me parece que... No sé si podemos subestimar tanto los problemas de la Argentina. Sinceramente lo digo. ¿Quién los subestima? Acá en la conversación, si nosotros pudiésemos resolver, poniendo en preso a esas cuatro personas que patean la pelota, el problema de lo que es la asistencia social en la Argentina, sería mucho más fácil. ¿Y saben lo que siento? Que todo lo que estamos acá arriba de la mesa, pensamos que no es así, incluido a Ramiro. Y que lo que nos está mirando... Pensamos que no es así. Que no es así, que no es tan fácil. No, claro. Que no es metiendo presos a esas personas que se resuelve el problema argentino. Y creo que la gente que nos está viendo por televisión... Estamos hablando de corte de calle, no problema de la Argentina. Entonces, yo lo que digo es... Estamos hablando de corte de calle. ¿Sabes qué pasa, Ramiro? Si vos... Si nosotros nos damos cuenta de la situación social de la Argentina y el manejo político clienteral que hay de esas personas que son víctimas, porque yo las hablé, no a todas, pero yo hablo con esas personas, y cuando vos les propones un sendero de salida, de trabajo, de capacitación, se les iluminan los ojos. Ahora, si tu respuesta política desde este lugar es, los meto presos, vos tenés dos problemas grandes. Primero, tenés un problema de conflictividad social enorme. Y segundo, estás abandonando a esas personas. Cuando a esas personas no hay que abandonarlas. Y ahí está, ¿viste lo que le dije hace un rato? Nosotros ni usamos a las personas, ni abandonamos. La idea del abandono no corre en la Argentina, porque tenemos a alguien entre todos. Hernán, no estás avalando expulsar a los chicos, no estás avalando meter presos a los delincuentes. ¿Para qué gobiernan si no hacen nada? Ramiro. No queremos más la ciudad de Buenos Aires, tomada por los colegios, la calle, la que es la empresa. Tendría que haber venido mi ley Marra hace 20 años y resolvía en la Argentina. No, quiero preguntar. Con dos cositas acá. Estamos trabajando en el sector privado. Hasta que nos cansamos de que no podíamos trabajar y nos dedicamos a la política. No, pero la subestimación de los problemas. No subestimos, es la ley. La subestimación de los problemas. Pero Hernán es la ley. En búsqueda del título. No, pero ¿qué estamos discutiendo? El artículo 194 del Código Penal. Yo estoy proponiendo otro debate, si querés, te sumás. Que es, ¿cómo nosotros hacemos? ¿Cómo nosotros hacemos? Con 6 millones de personas que están en la informalidad, 1.200.000 están en planes. El 40% son mujeres y son jóvenes. A ver si nos entendemos. Y las empresas no los toman porque no tienen la capacitación. Entonces vos me venís y me decís que metiéndolo preso, resolvamos el problema. Y es una falta de respeto. A mí, a lo que están acá, a la gente que está en su casa, a las personas, a todo el mundo. Hernán, lo dije antes. Comparto eso. Hay que ayudar a la gente. Pero no a los que cortan la calle. Los que cortan la calle no representan a toda la gente que está cobrando un plan. El conflicto no representa. Los que cortan la calle son usados por tiqueter. Pero entonces es otra discusión. No te metes preso. Es otra discusión cómo vos tramitás el conflicto en la calle. El conflicto en la calle es metiéndolo preso. Y bueno, por supuesto, nosotros lo que hicimos es... Comparte lo que está diciendo. No, no lo compartís. No lo compartís. Sí, hay que ayudar a la gente. No, parece que no. Entonces es lo que digo. Es que no. ¿Cómo es preso a un tipo que manipula a la gente de los planes sociales? No me escuchan a mí, ¿no? Perdón. Mirá, nosotros de la coalición cívica... Ah, perdón. No hay manera, no hay manera, no importa. Quiero plantear de nuevo los datos de esta semana. Pobreza e indigencia. Hablamos de mercado, hablamos de recorte del presupuesto, hablamos de bajar el gasto público. ¿Cómo se soluciona este flagelo complicadísimo? Bueno, lo que tenemos que hacer es ir por el gasto político. Como planteaba antes, tenemos dos tercios que es para asistencia social, para toda esta gente que tiene una necesidad, que no son los que cortan la calle. El otro tercio, ¿en qué se gasta? Es el gasto político. Es un gasto político ineficiente. Un gasto político que pasamos por el CSK. Sí. ¿Qué son los recitales en el CSK? Me están tomando el pelo. También pasa en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es eso de hacer recitales con la plata de los impuestos? No somos un país que pueda hacer eso. Bueno, pero ¿saben qué pasa el problema? Miren, ¿saben cuál es el problema de la Argentina? Breve que se nos termina. Muy breve, pero el problema de la Argentina no es el CSK. Les digo sinceramente, el problema de la Argentina es que no sabemos cómo manejar otro sector externo. ¿Qué hacemos con el campo y con la agroindustria? ¿Cómo le ponemos tecnología a eso para ser competitivo con el mundo? ¿Qué hacemos con la industria que está protegida y que nos pone precios elevadísimos? ¿Cómo transicionamos tecnológicamente para la industrialización o un agro con ciudades inteligentes en toda la Argentina para dar empleo formal? Ahora, vos me decís, yo digo este debate y seguramente, y dice, qué plomo el chabón, es mucho más taquillero. Pero eso es subestimar a las personas, con que si hacemos el recital en el CSK se termina el gasto político. Es una historia. Y yo sé, justo para el cambio también lo que digo yo. No es un idiotez. Primer Raúl. No, no, no. Seguimos el sábado. Me parece que estás hablando del acto de gobierno de la ciudad. Es una idiotez. Perdón, perdón por tocar el gorro de la ciudad. Perdón, tenemos que cerrar el programa. Gracias a Hernán Reche, gracias a Ramiro Marta, gracias a Santa Cruz. Gracias a Ramiro. Gracias a todo este equipazo. Perdón, Mariana. Para compartir. A Noticias Sábado. Ojo conmigo. Hasta el sábado que viene. Gracias, 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 gracias. Ahí está. Así nos vamos. Un es de más que en esto.